vas a hacer tu podcast para promocionarte individualmente o a nivel empresarial resorte media tiene los equipos audiovisuales los espacios fílmicos y la asesoría para indexar tu contenido en youtube y facebook llámanos o escríbenos al 8 29 741 361 y nos ponemos de acuerdo contigo para llevarte al máximo nivel de calidad audiovisual tenemos la galería de imágenes y vídeos más robusta de república dominicana para que a nivel de producción no te quedes atrás miren la perla que que publicó recientemente ramón alburquerque pero es una perla que tiene lo que se llama cizaña señores yo voy a citar este texto que está en sus pantallas ahora mismo es inconstitucional que los partidos políticos elijan los bufetes directivos de las cámaras porque la constitución manda en su artículo 90 el 16 de agosto de cada año el senado y la cámara de diputados elegirán sus bufetes directivos no menciona partido con esto ramón alburquerque está criticando la decisión que se ha tomado vía la dirección ejecutiva del partido revolucionario moderno de mantener en la presidencia de la cámara de senado y de diputados respectivamente a eduardo estrella y alfredo pacheco es así en términos constitucionales como dice ramón alburquerque él tiene razón en ese sentido pero ramón alburquerque tiró eso como la gatita de maría ramos que tira la piedra y esconde la mano porque ramón sabe perfectamente que es una voluntad individual del presidente luis abinader mantener a pacheco y a eduardo estrella el nieto por cierto de piro estrella investigue en ese dato quién fue piro estrella mantener a eduardo estrella y a pacheco en ambas cámaras pero en el senado por ejemplo sobre todo en los senadores del prm no es una decisión que que tenga empatía y luis abinader lo sabe y como el presidente sabe que en el senado entre sus senadores entiéndase los de su partido estaban esperando que se eligiese a uno a uno de ellos él no quiere darle la cara a eso pero los legisladores saben perfectamente que es el presidente el que está detrás de eso aún así luis abinader insiste en una fachada la fachada es que supuestamente la dirección ejecutiva del partido elige a eduardo estrella y a pacheco cuando en realidad quien está detrás de eso es luis abinader pero entonces porque luis abinader no termina de dar la cara bueno y aquí tenemos que irnos al pasado y qué casualidad que precisamente con el prd prm qué pasó en el año 2003 o señores que al entonces presidente hipólito mejía se le cogió con que quien tenía que presidir el la cámara de diputados era lila alburquerque pero resulta que lila no era querida en el pld en el prd querían alfredo pacheco al frente de y para colmo en el partido reformista había muchos que tampoco querían saber de lila pues entonces hipólito mejía atento a él se echó ese pleito atento a que él era el presidente y qué fue lo que terminó ocurriendo bueno que sepa yo la única ocasión en la historia de república dominicana en la cual en el congreso nacional en la cámara de diputados se escucharon disparos que por cierto nunca se sabrá nunca se dirá el nombre de la persona que introdujo esas armas yo lo sé amigo mío pero se queda ahí eso nunca se va a saber amén disparos en la cámara de diputados los congresistas legisladores protestando para que no se imponga a lila alburquerque y qué ocurrió finalmente bueno ocurrió que esos diputados del mismo prd desoyendo al presidente eligieron como presidente de esa cámara de ese hemiciclo alfredo pacheco cito esto porque la impresión que tengo es que luis abinader rememoró ese hecho y quizás huyendo a algo similar aunque sin disparos obviamente insistió hasta el final ocultando su cara ocultando unas intenciones que en verdad ya todo el mundo estaba descifrando ahora bien queda una gran incógnita entre comillas al menos por qué razón luis abinader prefiere que la presidencia de la cámara de del senado esté a cargo de un representante digamos que o un político más bien que no pertenece a su partido no se puede decir lo mismo de alfredo pacheco que pertenece al prm pero en el senado cuál es el acuerdo soterrado que existe entre eduardo estrella y luis abinader es posible que más adelante nos enteremos de qué en verdad va la cosa pero aquí lo que trató ramón alburquerque con ese tweet fue de exponer la verdadera intención de luis abinader que él quería a eduardo estrella y alfredo pacheco que repitiesen en ambos hemiciclos del congreso estoy muy feliz porque llegamos ya a los 200 mil suscriptores y seguimos avanzando gracias a su atención gracias a las marcas que nos apoyan y gracias a la gente que a su vez también pues a través de patreon aporta lo que puede y cuando puede ahora mismo tú puedes por ejemplo entrar a la etiqueta que aparece encima de mi dedo te dice gracias de antemano puedes hacer clic y entrar por ahí y hacer tus aportes gracias también por tu atención por comentar por compartir por dar like o dislike en fin por compartir e interactuar con nuestro trabajo que a fin de cuentas es para ti viaja tours te invita al congreso para parejas fortaleciendo parejas edificando familias del 4 al 6 de noviembre señores del 4 al 6 de noviembre de este 2022 en el blue bay villas doradas en puerto plata ya les pueden hacer su cupo ahora mismo al número que ven en pantalla de viaja tours congreso para parejas así que atención medias naranjas que componen matrimonios no se pierdan esta escapada para refrescar tu fe en el proyecto matrimonial tuve un sueño déjame ver qué da esto super y los dedos necesito descifrar un sueño dígame qué significa el 2 el 2 segundo aniversario de los dedos segundo aniversario y otro 2 esos son 2 millones cómo y tú eso cuarto y yo me soñé con el 22 también queda eso 22 de agosto del 2022 locutor explícale tú lo bueno que te sueño con gusto super lotedon es que el segundo aniversario de lotedon trajo el 2 de los cuartos y nuevamente el agarra 4 te hace millonario ahora con 2 millones gratis para un solo ganador haz tus jugadas de la garra 4 para generar sus códigos desde el primero al 22 de agosto día en que celebramos nuestro sorteo de aniversario arranca a soñar tempranito para que te hagan millonario rapidito antes de pasar al segundo comentario político voy a hacer un comentario digamos social recientemente fue tendencia en twitter fernando holguín mejor conocido como el rubio blondi quien es para mí la la digamos la más grande revolución en la narrativa deportiva en república dominicana rubio blondi llegó en el año 1990 a narrar béisbol local y luego béisbol de grandes ligas y sin y simplemente marcó un antes y un después rubio blondi concedió una entrevista a impolíticamente correcto que saldrá este fin de semana y en esa entrevista él va a revelar a toda la sociedad dominicana la auténtica la verdadera razón por la cual él fue expulsado de por vida de la liga de béisbol dominicana una suspensión que tras 12 años de injusticia se levantó finalmente y que bueno fue tendencia en twitter caramba señores miren para que los que no conocen la impronta de rubio blondi tengan una idea fue un comunicador un narrador deportivo que tenía una pegada tal que fue capaz de crear una reacción en cadena la gente en los barrios incluso gente ajena al béisbol sintonizando las transmisiones radiales para entretenerse escuchando al rubio blondi más adelante me parece que en la década del 2000 él entró a televisión pero en el año 2009 de manera sorpresiva pero a todas luces injusta se le suspendió de por vida la narrativa oficial era unos comentarios fuera de lugar que hizo el rubio blondi los comentarios en cuestión eran simplemente chistes en torno al béisbol pero de ahí se agarraron porque querían sacarlo y lo lograron pero duró 12 años esa suspensión de por vida algo total no solamente estúpido sino incluso uno diría que quebranta derechos fundamentales libertad de expresión pero también es un crimen porque el rubio blondi se ganaba la vida haciendo transmisiones de béisbol es también locutor salsero pero si usted gana cinco pesos aquí y cinco pesos allí y de repente le quitan cinco y de una forma injusta y arbitraria contra usted se está cometiendo un crimen social pero río blondi cuando me enteré que la liga le levantó esa suspensión inmediatamente me comuniqué con él y le dije te quiero en los estudios de impolíticamente correcto pero quiero que reveles la auténtica razón de esta injusticia y eso fue lo que el rubio blondi nos reveló así que atentos porque esa entrevista sale este fin de semana rubio blondi quienes tienen 40 años de edad o más saben de quién estoy hablando el hombre que revolucionó la narración deportiva a un punto tal de que usted puede decir antes y después de fernando holguín el rubio blondi toda una leyenda de la comunicación dominicana y que la liga no tuvo drama con él porque a fernando holguín le encanta la paz la armonía y por eso la situación se quedó así y si no es porque un colega de él toma la iniciativa para que esto tenga un final feliz pues probablemente rubio blondi no hubiese vuelto a la narración deportiva porque él no es un hombre de problema no lo es pero en honor a la historia a mí que me encantan los textos históricos historiadores como desde luego saben ustedes que mi favorito es paul johnson recientemente recientemente me leí las trampas de la historia de christopher clark por ejemplo no y anterior a ese me había leído la gran de generación en fin me encanta la historia entonces en honor a la historia vamos a difundir esa entrevista en donde rubio blondi dirá por primera vez que fue lo que ocurrió en verdad y señores ustedes se van a sorprender la típica historia del dominicano que tiene éxito revoluciona y punto 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 lo dejo ahí dejemos que sea el mismo fernando holguín el rubio blondi que nos diga qué fue lo que en verdad pasó farmacia medicar gbc es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo con los medicamentos a un 20% de descuento y expandiéndose en toda república dominicana farmacia medicar gbc es la farmacia de nosotros los dominicanos señores energía eléctrica de manera ininterrumpida conéctate con el sol para que tu vida cotidiana no se detenga gracias a ser solar los expertos en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas ser solar llama o escribe al teléfono que ves en pantalla una sola inversión una gran solución juan th ha abierto fuego contra ramón alburquerque y contra guido gómez nazara al decir al plantear que hay que sacar a los quinta columnas del prm pero para quien ve las cosas de manera superficial se va a quedar en esos dos nombres la realidad es que esto de quinta columna hay que ampliarlo y con toda seguridad que juan th se refiere también a roberto fulcar y alisandro macarrulla y muy pronto quizás a otro funcionario del cual se hará todo lo posible para que caiga en desgracia con el presidente me refiero al ministro de obras públicas del ignia ascensión así como hice la predicción de que margarita sedeño oigan y danilo medina terminarían haciendo causa común a un punto que danilo la escogería como su candidato fue en esta plataforma la primera vez que repito a modo de predicción se habló de 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 esas de ese episodio a ocurrir ahora también a modo de predicción estoy diciendo a deligna ascensión que se cuide porque si ya la vicepresidenta tiene el ministerio de salud y si recientemente ha conquistado el ministerio de educación hermano mío no crea usted que raquel la insaciable se va a quedar ahí no ese grupo de santiago va también por el ministerio de obras públicas y es cierto que el presidente está encantado con el trabajo de delicne pero mire sabe que ministro el presidente en sus inicios también estaba encantado con el trabajo de fulcara y le hicieron un asunto y mire usted cómo terminó cómo terminó el juego para él ella no se va a quedar con esos dos ministerios el grupo económico de santiago quiere también el ministerio de obras públicas su cabeza está en juego sépalo vuelvo al tema aunque es el mismo los o las quinta columnas bueno él se refiere a guido se refiere a ramón alburquerque pero también a roberto fulcar y estaban aquí más alisandro macarrulla y si se le da y depende de cómo se dé a futuro deligna ascensión ministro de obras públicas faltan dos años de gobierno yo puedo sentarme a esperar y ver cómo mis predicciones se cumplen o no simple pero todo con lógica todo o toda reflexión en este tema del juego de poder armado del digamos de un portento racional juan th habla de quinta columnas pues mira son cuatro no son dos ramón alburquerque guido gómez mazara claro en la cosmovisión de juan th que quede claro y sumenle a eso roberto fulcar y lisandro macarrulla y porque hablo de estos últimos dos bueno denle continuidad a esto porque en un próximo comentario voy a revelar algo con lo cual ustedes si no están sentados o no esté sentado parado se va a echar hacia atrás